me llegó un mensaje de whatsapp que es masivo y que quizás a muchos de ustedes también le llegó y tiene que ver con unos supuestos datos oscuros en la vida de el cobrador roque espaya yo voy a citar lo que se dice no dándolo como bueno y válido sino porque simplemente es parte de la información para hacer mi reflexión y esto no es lo que trató de hacer daniel cántara echarle un jabón al sancocho y eximirse de la responsabilidad honestamente julio martínez pozo lo hubiera hecho mucho mejor es como que bueno no le hagan caso a lo que se dice en campaña muchas cosas que salen en campaña que son bulos por ejemplo nosotros hemos recibido esta información del cobrador pero miren no hagan caso y comienza a hablar de un ultraje a un infante de apenas seis años y sigue por ahí que por cierto me llegó el supuesto expediente pero por igual le llegó a josepeguero con toda seguridad le llegó a somos pueblo le llegó a francisco tabares y a otros y a mí también estaban en lobby ahí y yo dije ok está bien yo honestamente no le voy a prestar mucho tiempo a esto ahora en donde sí hay un error y voy a dar una primicia es en atribuirle al gobierno este asunto de roque espallada yo le pregunto a ustedes de qué manera por dios impacta roque espallada al gobierno respuesta categórica de ninguna no es un factor decisivo para que haya una segunda vuelta como se evidenció no es un factor que a corto plazo comprometa la estabilidad me explico bueno él no ganó no hubo segunda vuelta pero este hombre de repente usted vio que que tiene un arrastre con los motoristas que el hombre es influyente en los médicos que es influyente en los profesores bla 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 nada de eso claro no estoy subestimando a roque espallada que es también otro fenómeno lo que es para ya tiene tiene una magia hay que decirlo entonces hay gente que lo está siguiendo de manera orgánica y eso es una hazaña en tiempos en donde la voluntad política se compra con dinero se compra con promesas de cargos y contratación de contrataciones lo que es para ya ha logrado un casi dos por ciento de gente que fue a votar por él porque creía en su palabra y eso es señores capital eso es determinante ahora bien quién está entonces detrás de este ataque a roque espallada quién está detrás o está interesado en que usted escuche cosas como las que me llegó a mí por whatsapp que supuestamente roque espallada era dizque testaferro de guarual iranzo y de eduardo estrella de que le hacía muchos negocios pero que finalmente terminó traicionándolos en fin esas esas bondades un whatsapp masivo señores eso no es del gobierno usted cree que es casualidad que roque espallada hable de que hay una componenda en el partido en el cual él fue como candidato y que esa denuncia que él hace salga un día después de lo que dijo deniel cántara no eso no es casualidad porque es evidente que el tema sale de ahí repito yo no sé o no puedo acusar a ranfis trujillo eso sería una irresponsabilidad de mi parte ahora bien lo que sí tengo claro es que el ataque sale internamente de ese partido y voy a dar ahora la primicia que prometí y es muy simple hay un serio problema o lo había en ese partido entre roque espallada y nada más y nada menos que una figura muy apreciada por toda república dominicana el fenómeno el doctor fadul al doctor fadul no le cae bien roque espallada tanto así que por ejemplo el propio doctor fadul reprodujo un comentario de la quinta pata en torno a ese asunto entonces no se llevan bien yo asumo que ya roque espallada consumada la campaña electoral y todo eso ya él no tiene nada que buscar en ese partido seguirá transitando su camino de repente quizás en los próximos cuatro años se aboque a formar su propio a su propia organización política es posible no pero en donde él estaba dejó un asunto ahí pendiente no sé no sé de dónde vino si de él hacia el partido o si del partido hacia él pero a fadul nunca le agradó la figura de roque y ahora voy yo esa es la primicia no se llevan bien estaban de avalazos ahora yo pudiera conjeturar yo pudiera especular sobre la base de que bueno pero van acá y si no se llevan bien pero será acaso que que el tema de santiago que pasó en santiago entre roque espallada y el doctor fadul porque no creo que el tema sea por inercia no creo que fadul esté predispuesto de cara roque espallada no predispuesto en términos negativos ahora otra cosa que nosotros como sociedad tenemos que aprender de este asunto es el hecho de que como es posible que en los partidos emergentes se den las mismas las mismas artimañas que vemos y apreciamos en las grandes organizaciones políticas de república dominicana o sea como es arriba es abajo eso no es bueno o no 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 es lo deseable lo interesante sería que los partidos emergentes asumiendo precisamente que esas son situaciones que le competen a las grandes organizaciones porque tienen un pastel que repartir o porque sienten que tienen posibilidad real de llegar al poder a un partido pequeño no le luce ese tipo de de enfrentamientos internos no le luce a un partido emergente lo que le luce es la armonía lo que le luce es la unión miren el pd por ejemplo en ese momento de ascenso quizás tuvo una que otra diferencia entre sus miembros se dio pero la realidad es que en ese momento de ascenso del partido temizocles montaz leonel fernández danilo medina reinaldo pared pérez y francisco javier garcía eran como uña y mugre al menos entre esas cinco figuras que acabo de citar no había diferencias grandes no estaban compaginadas estaban en la más total isocronía pero el partido de ranfis roques payá de abalazo con gente ahí con el doctor fadul y presumiblemente con el propio ranfis van a llegar así no no van a llegar al poder así jamás en la vida un partido emergente tiene que saber ubicarse si usted ve que es un partido que tiene chance inmediato de llegar al poder o un partido que llegó al poder usted puede entender usted puede comprender por qué se están matando pero no pero no esta gente que están luchando por el reconocimiento de la junta lo lograron y están luchando por darse a conocer en república dominicana y están luchando contra el prejuicio prejuicio que emana de evocar el apellido trujillo entonces ante todo eso usted va a disminuir fuerzas de forma endógena en enfrentamientos intestinos la respuesta ha de ser un no categórico que usted le deja entonces a la sociedad bueno el mensaje que le deja es que ustedes van a ser eventualmente más de lo mismo precisamente aquello de lo que tienen que cuidarse porque su principal capital de entrada no serán los recursos económicos el principal capital de entrada será la confianza que la gente tengan ustedes y cuando los empresarios por ejemplo vean que la gente confía en ustedes pues adivinen que los próximos interesados en estar donde el capitán lo vea van a ser precisamente esos empresarios una cosa trae la otra no pienses en dinero enfócate en lo tuyo si quieres que el dinero te caiga atrás copian esa máxima señores así que eso de que el gobierno está detrás de ese asunto contra el cobrador eso es mentira quienes están detrás de la cabeza del cobrador son gente de su propio partido o el partido en el cual él figuró como candidato presidencial que es el partido de rancho y trujillo cuál fue el desacuerdo que fue lo que no se logró cuál fue la palabra que no se honró que motivó a que tratasen de acorralar al cobrador cual si fuese un opositor cuando era su propio candidato presidencial dígame usted lo dígame ustedes gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comparte comenta y dale like esto es el otro canal danos y santos en pie para el próximo mi nombre es isaac abraham atosorio tengo 31 años inmediatamente jugué ya la semana había ganado le dije ya que ya que pero que ya que que no ganamos el millón digo uy qué bueno lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá comiendo la comida que ella quiera viviendo la vida más relajada pues siempre toda su vida trabajando con nosotros y ya la próxima vez que venga que la entrevista va a ser para 25 millones mamá millonaria con el dedo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1 no